Biblia conmigo hermanos en primera a tesalonicenses, primera a tesalonicenses si ya encontraron la epístola digan un amén y les voy a dar el capítulo ahora busquen el capítulo 4 primera a tesalonicenses capítulo 4 ahora busquen el versículo 13 y vamos a leer 13 hasta 18 lo vamos a leer audifonalmente voy a leer el 13 y ustedes el 14 sucesivamente llegamos hasta el 18 leamos la palabra de Dios primera a tesalonicense primera a tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor todos el 18 por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras palabra del Señor tome su asiento estamos estudiando hermanos las bases doctrinales de nuestra iglesia un ministerio de la iglesia evangélica centroamericana cuando hablamos de las bases doctrinales eso es lo que nosotros porque somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y creemos lo que creemos tenemos que tener fundamentos base bien puesto por eso hay veces nosotros tambaleamos en nuestra vida cristiana cuando hay alguien que nos preguntan ¿cuál es la doctrina de la iglesia donde usted va? y hay veces nos quedamos tiesos y no sabemos que contestar ¿por qué? porque no conocemos las bases doctrinales de nuestra iglesia y ahí nació el pensamiento de los hermanos y comenzamos entonces a estudiar las doctrinas de la iglesia así que con la ayuda de ustedes hermanos ya hace más de un mes que dejamos de estudiar la palabra de Dios apenas comenzamos la semana pasada así que los invito hermanos a pasar las doctrinas que ya hemos estudiado están listos hoy va a ser fácil va a estar en la pantalla nomás lo van a leer y los que todavía no tienen memorizado estas doctrinas las bases doctrinales pueden sacar su celular y tómenle una foto y practiquenlo en casa con la familia base doctrinal uno ¿qué dice hermanos? esa es la base doctrinal uno nosotros como iglesia creemos que las escrituras del antiguo y nuevo testamento es la palabra del Dios vivo y eso es lo que tenemos en común casi todas las religiones no importa qué religión mormón adventista bautista testigo de Jehová católico pentecostalismo luterano presbiteriano todos creemos en este base doctrinal que la palabra de Dios es la palabra del Dios vivo la Biblia es la palabra del Dios vivo pero hay una forma de que nosotros lo interpretamos equivocadamente entonces la base doctrinal uno es esa ahora la base doctrinal dos ¿cuál es la otra base doctrinal de nuestra iglesia? esa es la otra base bueno es aquí donde comenzamos a dividir hay iglesias que creen el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y hay otras iglesias que dicen no, no, no existe Padre Hijo Espíritu Santo solamente existe Jesús y solamente Jesús bueno pero nosotros creemos que hay un solo Dios no tres dioses sino un solo Dios que existe eternamente en tres personas iguales el Padre el Hijo y el Espíritu Santo base doctrinal tres ahí está creemos en nacimiento virginal de Jesucristo hay muchos que nos atacan y dicen no, ustedes no creen en la Virgen María claro que creemos en la Virgen María creemos que Jesucristo nació de la Virgen María lo único que nosotros no hacemos es que la adoramos o la veneramos es lo único que no hacemos pero si creemos que si vivió y existió eso es no es otra cosa y eso es nuestra base doctrinal número tres base doctrinal número cuatro también creemos en la Deidad del Espíritu Santo hay muchos que nos atacan también bueno esta iglesia es bien fría no tienen no sienten el Espíritu Santo bueno no tenemos que sentir al Espíritu Santo porque porque ya viven nosotros andan con nosotros las 24 horas estamos sellados con el Espíritu Santo no lo sentimos cuando venimos aquí sino están con nosotros las 24 horas base doctrinal número cinco ahí está creemos también que todo ser humano sin Cristo están perdidos eso es lo que está diciendo la base doctrinal base doctrinal seis estamos siendo rápido porque tenemos que llegar a nuestro tema que dice creemos en eso esa es nuestra base doctrinal que la muerte de Jesucristo fue vicario y expiatorio terminó con todos nuestros pecados ya no quedó pecado en nosotros hay un hermano que dice entonces nosotros hermano ya no tenemos pecado bueno espera un momento nuestra posición como cristianos ya no hay pecado pero en lo práctico si hay pecado porque porque todavía tenemos este viejo hombre pero espiritualmente estamos limpio estamos limpio pero aún todavía fallamos con los ojos con la boca aún fallamos con nuestra actitud todavía pecamos todavía pecamos por eso abogado tenemos delante de Dios Juan primera de Juan dos uno ahora lo que estamos la base doctrinal siete que dice hermano comenzamos bien pero ahora ya poquitos están leyendo la base doctrinal siete cuál es hermano ahí está esa es la base doctrinal siete donde estamos y cuántas bases doctrinales tenemos doce hermano doce bases doctrinal y estamos apenas en el siete y ya llevamos más de un año estudiando las bases doctrinales eso quiere decir que nos queda otro año más para estudiar creemos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente premilenial personal y corporal la semana pasada comenzamos a estudiar sobre la base doctrinal siete y hablamos sobre la inminencia del regreso de Cristo por su iglesia es decir el arrebatamiento o el rapto de la iglesia creemos eso es inminente que los que se acuerdan hermanos ayúdenme ahí que significa la palabra inminente que puede suceder el arrebatamiento en cualquier momento y es el próximo por suceder ya no queda más profecías que cumplir el que viene es el rapto ese es el que estamos esperando si no sucede el rapto no pueden suceder las otras profecías ¿está claro? eso es lo que estamos viendo así que ya hemos estudiado un poco acerca del lo que es el rapto lo que es el arrebatamiento pero hay otra palabra que sobresale aquí porque la semana pasada estudiamos sobre inminente ¿verdad? y aquí hay otra palabra premilenial ¿por qué creemos eso que el arrebatamiento es premilenial ¿por qué creemos eso? ¿qué significa premilenial? por eso hay muchos hoy en día hermanos hay muchos pastores que enseñan otra doctrina hay veces por eso hay división dentro de la iglesia diferente posición premilenial hay unos que es premilenial hay unos que son milenial hay otros que dicen que no va a haber arrebatamiento que la iglesia no va a ser arrebatada no va a haber eso por eso hay tantas confusiones dentro de las iglesias hoy en día por eso hay muchas divisiones en cada esquina encuentras diferentes iglesias porque tienen diferente punto de vista acerca de el arrebatamiento el premilenialismo hermanos míos el premilenialismo es el punto de vista que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial y que el reino milenial es literalmente de un periodo de mil años donde Cristo va a reinar sobre la tierra Jesús dijo que regresará Juan capítulo 14 versículo 3 y si me fuere y os prepare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis este regreso de Jesús está más claro en primera a tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17 que ya apenas lo leímos dice que será en las nubes donde nos vamos a encontrar con el Señor lean conmigo el versículo 17 primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 que dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire solamente alguien que está cegado por el diablo no podrá entender esto dice dice que en el aire recibiremos el Señor hasta en este punto el Señor Jesús aún no ha tocado tierra pero su ira tocará la tierra los cuales están descritos en Apocalipsis capítulo 5 hasta el capítulo 19 esto donde dice que cerremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire va a ocurrir antes de la tribulación antes del anticristo ahora escuchen esto muy interesante ¿cuántos han escuchado que va a haber un anticristo han escuchado eso que va a haber la guerra del Armagedón que va a haber unas trompetas y que se que va a haber copas de iras que va a haber algunos jinetes el olímpico que apenas pasó muchos se asustaron eso es ven ven ese es el jinete ¿no? cuando pasó el COVID muchos se asustaron ya es la vacuna es la marca del anticristo ¿cuántos han escuchado todo esto? ¿sí? todos hemos escuchado ¿cuántos tienen miedo que ocurre al anticristo? ¿cuántos tienen miedo al anticristo? ¿nadie? no tienen miedo al anticristo ¿por qué no tienen miedo ustedes al anticristo hermano? exacto el anticristo no vendrá hasta que tiene que suceder el arrabatamiento de la iglesia so a los que hablan inglés the antichrist he won't come into the the rapture has to happen first then the antichrist will come that's why we're not afraid que eso queda claro eso es nuestra base doctrinal creemos en el arrebatamiento de la iglesia es inminente premilenial quiere decir que va a ocurrir antes del milenio antes de la tribulación nosotros seremos arrebatados y llevados en el cielo en el aire y allí nos encontraremos lo más hermoso que ustedes ya saben en el tribunal de cristo mientras estamos en el tribunal de cristo que va a estar pasando aquí en la tierra la tribulación por eso hay que tener esa escatología en la mente antes del milenio va a suceder el arrebatamiento por eso nosotros firmemente creemos premilenial el arrebatamiento será premilenial si alguien te pregunta hermano que es premilenial que vas a decir que el arrebatamiento de la iglesia no va a suceder en la tribulación ni en el medio de la tribulación ni después de la tribulación sino antes de la tribulación por eso hermanos míos no tengan miedo no tengan miedo lo que venga no tengan miedo al anticristo no tengan miedo a la tribulación si usted ha depositado su fe en cristo usted ha aceptado él como su salvador personal y está viviendo lo que él demanda de usted no tiene que tener miedo ni a la misma muerte que hermoso es eso es hermoso pero hay muchos de nosotros tenemos miedo arregle su vida con el señor una vez más base doctrinal siete que dice si dios nos da la vida la otra semana vamos a estudiar estas dos palabras personal y corporal ya sabemos inminente premilenial ahora personal y corporal la otra semana no falte porque va a aprender mucho palabra de dios oremos